Y me dolía, me dolía no poder conseguir ni siquiera llegar a una final. Mi primer gol en el Azteca, yo creo que eso sí me marcó por todo lo que significa hoy en día el Azteca. Más allá de no haber conseguido el título, lo que yo viví en Cruz Azul fue majestuoso. ¿Qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de Off The Record. Soy Iliana Paricio y hoy tengo a un invitado muy especial, un exjugador de Cruz Azul, que si bien no logró el título con la máquina, pero marcó a toda una generación. Y gracias a él, muchos aficionados se volvieron celestes. César Chelito Delgado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, gracias. Oye, pues platícanos, ¿qué significa para ti Cruz Azul? No, Cruz Azul para mí, en mi vida y hasta el día de hoy, es algo maravilloso. Es un cariño muy grande que le tengo a la institución y la siento como propia, ¿no? Como cada vez que vengo a México es como que estoy en mi casa. Entonces, Cruz Azul es parte de mi familia, entonces por eso lo adopté así, por el cariño de la gente, el afecto y bueno, más allá, como decís vos, no se logró el título. Pero el cariño está, el afecto está y eso no tiene precio. ¿Estás consciente que muchos aficionados le van a Cruz Azul por ti? Te lo han dicho, te lo han platicado. Sí, sí, me lo hacen sentir en firma de autógrafo, foto y bueno, es así como decís vos, ¿no? Que se hicieron aficionados porque hoy es tan grande esa gente, en aquel momento eran niños y se hicieron aficionados del Cruz Azul viéndome jugar o viendo ver jugar a ese Cruz Azul que había muy buenos jugadores. ¿Cómo fue este acercamiento contigo y el club? ¿Cómo llegaste a la Noria? Me acuerdo de Benito Pardo que fue a ver un partido de Rosero Central contra Independiente y recuerdo que no había andado bien yo en ese partido. Me acuerdo que jugábamos con Lucho Figueroa en la delantera y le pude dar un pase de gol a Lucho con un centro y convirtió el gol. Y bueno, ahí quedó, después Benito Pardo se volvió para México y bueno, a partir de ahí creo que empezaron las negociaciones o el gusto de Benito Pardo para traerme a México. Y bueno, cuando empezó eso dije que sí, porque ya me habían comentado de Cruz Azul, si bien ya lo conocía por el paso en Argentina con la Copa Libertadores, pero bueno, me seguían insistiendo y diciendo que era una institución grande, prestigiosa, pero bueno, ya lo había visto con mis ojos cuando fueron a jugar Rosario y a jugar con Boca y creo que a partir de ahí se hizo todo para yo poder llegar al Cruz Azul. Cuando llegas a Cruz Azul sabemos que participaste en muchos partidos y que muchos son especiales, pero ¿hay alguno que te marcó? Mirá, los goles más que nada me han marcado o que quedan en la retina de la gente, ¿no? Algunos goles, pero no tengo un partido así especial, especial. Pero sí, el recuerdo más lindo que tengo es mi primer gol en el Azteca. Yo creo que eso sí me marcó por todo lo que significaba, lo que significa hoy en día el Azteca. Y en aquel momento, mi primera vez, jugar en el Azteca con todo lo que significaba para nosotros los argentinos, que Argentina fue campeón del mundo acá en el 86 en el Azteca. Por eso tiene un sabor especial ese gol frente a la América, el primer clásico joven, uno a uno. Entonces creo que eso marcó un poco todo lo que yo veía desde afuera y estar ahí viviéndolo era algo increíble y que jamás pensé que podía llegar a jugar en el Azteca. Además al América, el rival máximo de Cruz Azul. Sí, sí, el rival, el clásico. Un partido, me acuerdo, que muy bueno. Pero bueno, uno a uno salimos de ese partido. Oye, ¿y cómo saliste con este partido? Digo, ya te habían platicado cómo se viven los clásicos y más con el América. ¿Le tenías miedo? Por ahí Miguel Zabá dijo alguna frase, ¿no? Que veían a los de amarillo y les daban miedo. No, no. En el fútbol no hay miedo. Miedo es otra cosa. El fútbol es hermoso, maravilloso. Yo, obviamente, no me tocó ganar contra el América jugando en Cruz Azul. Jugando en Monterrey, sí, me tocó ganar. Pero simplemente el América jugaba mejor que nosotros y punto. Nosotros hacíamos todo para ganar, pero no se nos dio. O en la época que yo estuve, no se me dio. Chelito, era una gran plantilla. Jugaban bien al fútbol. ¿Te frustraba esa parte que no pudiste lograr el título con Cruz Azul? Sí, sí, me frustraba, obviamente. Y me dolía. Me dolía no poder conseguir ni siquiera llegar a una final. Porque cuando yo me fui, después Cruz Azul llegó a muchas finales. Pero claramente me frustraba cuando no se daban los resultados, cuando perdíamos o cuando las cosas no me salían. Pero es parte del fútbol, ¿no? Pero siempre al otro día levantarse e ir de vuelta en busca del objetivo, en busca del resultado. Pero siempre con ganas, con deseos de seguir creciendo, tanto futbolísticamente y para darle resultado a la institución. ¿Te quedaste con esa espinita de darles al aficionado una copa? Sí, sí. Yo creo que sí y un poco no. Porque te digo, en esa época no se hablaba tanto de que Cruz Azul tenía que ser campeón sí o sí, que había que darle el título. Yo creo que después de esas dos finales que perdieron y que yo no estuve, creo que a partir de ahí empezaron con el tema de que Cruz Azul tiene que ser campeón, qué pasa, que no sales campeón. Pero a ver, siempre nos obligaban a ganar y a pelear el título. Pero no había esa presión constante como es hoy. Pero siendo extranjero sí tenías esa presión de portar la camiseta de uno de los equipos más grandes de México. Sí, sí, sí. Tenía la presión por ser extranjero que tenía que ser el mejor. O sea, es así. El extranjero que viene acá tiene que ser mejor que todos. Esa es la realidad. A veces las cosas salían y otras no. Pero normalmente la exigencia siempre está. Te obligan a ganar, a pelear títulos. Y bueno, en ese momento no era la excepción. Pero como me parece que hoy hay más presión hoy en la institución, después de ese momento que te digo que perdieron dos, tres finales, ahí comenzaron con el tema de la presión. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir? Que nadie sepa. ¿Qué se decían en el vestidor? No, a ver, se decía que no... ¿Cómo podía ser que no podíamos alzar o llegar a la final con grandes futbolistas? Eso era lo que decíamos, ¿no? Que no podíamos creer, teniendo un plantel rico, no podíamos pasar esas fases que se nos hacían difícil y que el equipo contrario jugaba mejor que nosotros. Y muchos nos dicen que teníamos un equipazo y que éramos el rey, pero sin la copa. Rey sin corona. Sí, rey sin corona. Entonces es complicado poder dar una buena explicación, pero yo siempre digo que el rival siempre jugó mejor que vos y por eso no pudiste pasar a la siguiente ronda o poder alzar el título. Oye, ¿y quién era tu mejor amigo en ese entonces? ¿Con quién te llevabas más? No, con todo me llevaba bien, pero con Cesario Victorino éramos y somos buenos amigos. Con Lucho Figueroa cuando llegó, llegamos junto con el Cata, estábamos siempre junto con el Cata Díaz. Después, bueno, también con el Cata Domínguez sigo teniendo relación y seguimos siendo amigos. Pero en aquel momento, con la mayoría, nos llevábamos bien Místico Pereira, más en los cumpleaños siempre nos reuníamos toda la familia. Que eso, sinceramente, era maravilloso porque mi esposa, después cuando nos fuimos a Francia, extrañaba todo eso. Los asaditos. Sí, los asaditos o los cumpleaños de los hijos, de los jugadores, que siempre había un cumpleañito, entonces siempre nos reuníamos a comer asado y a festejar el cumpleaños de nuestros hijos. Y fue lo que más se extrañó cuando nos fuimos a Francia, pero te digo, había esa comunión familiar, no solo con los argentinos, sino también con los mexicanos, con Corona, me acuerdo, que estaba Alejandro Corona, venía también a los cumpleaños, o sea, la mayoría estaban siempre. Oye, y lo vuelvo a repetir y a recalcar, marcaste una generación, pero para ti, ¿quiénes han sido los cinco jugadores, pues, leyendas de Cruz Azul? Sí, mirá, para mí, bueno, siempre leo los periódicos y están siempre los mismos nombres, ¿no? Pero bueno, uno de los ídolos es, o leyendas, como quieras llamarlo, el conejo Pérez, Carlos Hermosillo, Marín, yo creo que también un argentino que jugó un Rosario, y Fitu Gómez, me parece que está también ahí en el top cinco, y me faltaría uno, pero no sabría cuál decirte de esos nombres, porque no tengo bien la historia de Cruz Azul. Lo dejamos. Si querés, sí, pero ya es mucho para mí. Pero no, han pasado grandes futbolistas y son grandes ídolos de la institución y han conseguido título con grandes futbolistas, así que esas son las grandes leyendas de Cruz Azul. Oye, y pasando al tema actual de Cruz Azul, pues, han debutado muchos chicos canteranos. ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes que están iniciando su carrera en el máximo circuito? No, me pone primero contento que jóvenes del Cruz Azul estén ahí, que ya hayan debutado, que, bueno, que aprendan de los más grandes, que sepan manejar los momentos del fútbol, que sepan manejar la fama, ¿no?, por llamarlo así. Sí, sí, sí. Y después, bueno, que maduren, que aprendan, que escuchen, que vayan por el camino correcto, y que, bueno, que la oportunidad la van a tener, y ya la tuvieron, así que ahora hay que mantener los pies sobre la tierra, mantener en ese nivel, y no tengo dudas que le van a dar mucho fruto estos jóvenes al Cruz Azul. ¿Qué opinas del Cruz Azul de Martín Anselmi, que tiene ilusionados a muchos aficionados? Sí, muy bien, sinceramente muy bien y muy contento con el arranque. Veo un equipo en construcción, con estos jóvenes también, entonces veo una idea futbolística también muy marcada, pudo recuperar a los futbolistas en su mejor versión futbolística, digo yo, y después hay una idea, y el equipo adoptó bien esa idea que quiere el entrenador, entonces veo con buenos ojos la llegada de Anselmi, y vuelvo a repetir, hacía mucho que no se veía jugar a un Cruz Azul así, de esta manera lo pude ver con Chivas, estuve ahí en el partido, así que contento, contento, pero bueno, es un equipo en construcción, es un equipo que va empezando y que, bueno, yo pienso que a medida que vaya pasando el tiempo le va a dar buenos resultados. Sé que dices tu partido a partido, pero ¿para qué está Cruz Azul en este torneo? No, está para ser protagonista, para pelear el título, porque la institución te lo pide y los equipos grandes siempre están obligados a ganar y a pelear títulos. Hoy te digo, hoy la presión es más alta que en la época nuestra, pero también nos obligaban a ganar y a pelear el título, y esta no es la excepción, pero te vuelvo a repetir, es un equipo en construcción, en donde se ve un equipo muy unido, muy sólido, y me parece que por ahí va la cosa. Oye, cambiando un poquito de tema, Kings Leaks América, ¿pensaste en alguna ocasión que volverías a una cancha de fútbol? No, o sea, acá en México no, pero no en una liga así que la mira todo el mundo, ¿no? Pero fue divertido, estuvo lindo, la pasé bien, una cancha difícil, parecía que era la alfombra de casa, porque no tiene caucho, nada, muy duro. ¿No la rompiste? No, la cancha la rompí, con los zapatos. Estuvo duro el partido, estuvo duro, pero bueno, el equipo ganó y eso es lo importante. ¿Y qué experiencia nos tienes de ese partido? Digo, ya nos dijiste que es difícil, pero ¿crees que esta sea como una nueva motivación para los jugadores que ya están retirados? No, no, es puro show, eso lo sabemos todos. Yo creo que es para generar hoy a los chicos que están todo el día en las computadoras, no, no, es internet y todo eso, pero no va a haber comparación con el fútbol de barrio, el fútbol del césped, ¿no? Es que es otra cosa, es diferente, pero está bueno, está buena la idea para los exjugadores que ya estamos retirados y que podemos aportar nuestra experiencia como exfutbolista. Eso está bueno para poder darle a esos chicos que no pudieron llegar, ¿no? Que me tuve que compartir con chicos que no han jugado, que han hecho fuerzas básicas en muchos equipos y no les tocó llegar, así que yo siento que a ellos lo llena de alegría que nosotros podamos estar ahí con ellos y compartir una cancha. Oye, y también a la People's League, ¿no? Sí, sí, también, también, ahí me invitaron, así que ahora al rato vamos. Ok, ahora es el primer jugador que está en ambas ligas, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, o sea, no hay problema, por eso es cierto, es fútbol y a todos nos gusta jugar a la pelota, a mí me encanta, así que es pasarla bien, divertirse y nada más. Así que yo creo que es atraer a la gente que le gusta el fútbol, o sea, es otra cosa diferente al fútbol normal, ¿no? Acá hay muchas reglas, muchas cosas y bueno, lo bueno es que está divertido y podemos llevar alegrías a las casas, a esa gente que está en internet. Oye, retomando el tema de Cruz Azul, se va a venir contra Pumas, un clásico también potente para la afición y que lo espera la afición. ¿Cómo ves estos equipos hoy por hoy? Muy bien, o sea, Pumas no está bien, pero siempre es peligroso el equipo de Pumas, pero como decimos, se hacen buenos partidos, Pumas tiene buena afición, Cruz Azul también cuando va a jugar a cancha de Pumas lleva cantidad de afición y se pone lindo, entonces va a ser un partido atractivo, un partido de esos que visten, ¿no? Porque son partidos que generan cosas diferentes a otros partidos, entonces Cruz Azul tiene que ser protagonista, buscar el resultado, jugar como lo viene haciendo o preparar el partido como lo vea el técnico, ¿no? Pero Pumas y Cruz Azul y Cruz Azul Pumas siempre han sido buenos partidos. Oye, ¿y qué opinión tienes de los extranjeros de Cruz Azul? Piovi, Rotondi, Lolo Farabelli, El Toro... No, se han adaptado muy bien, se han adaptado muy bien a lo que pide el entrenador, al formato de juego que quiera hacer él, los conoce muy bien, sobre todo que lo trajo a Farabelli, que es un gran futbolista, lo están haciendo bien al trabajo y, bueno, me pone contento que todos estén en un nivel alto, en un buen nivel, en el nivel que todos los conocemos y yo creo que eso es un gran trabajo del entrenador. ¿Cuál fue la etapa más difícil en Cruz Azul para ti? Para mí, cuando no se dan los resultados, o sea, cuando empezás a perder partido y ahí sí se te viene todo encima, ¿no? Ahí sí se viene la presión y las críticas y ahí viene el presidente a hablar con cuerpo técnico y jugadores para ver qué pasa. Esas son las duras derrotas en donde uno se hace más fuerte todavía al otro día y después también cuando te toca perder en liguilla. Eso es durísimo, eso duele un montón. ¿Te tocó que Billy Álvarez hablara contigo en algún momento? No, personalmente no, personalmente no, sí, grupalmente. No regañando, sino una charla amistosa para que podamos revertir la situación. Es que es algo normal en cualquier equipo porque no es la primera vez que me pasa. ¿Qué les decía? No, me decía... Dinos, dinos. No, que le echemos ganas, como dicen acá en México, que él apoyaba al equipo, pero que necesitaba buenos resultados. No había de otra, así que básicamente es eso. Y me ha pasado en Rosario, me ha pasado en el Olympique de Lyon también, así que me ha pasado en casi todos los clubes me ha pasado. Oye, y justo tocas este tema, ¿no? Estuviste en varios clubes, te van a hacer un homenaje en los próximos días, nos puedes platicar dónde va a ser. ¿Invítanos? Sí, están todos invitados el 20 de abril, me van a hacer un mini homenaje y humilde, como digo yo, el 20 de abril en el Estadio Jesús Palillo Martínez a las 4 de la tarde, el día sábado. Y si quieren información pueden buscarla ahí en mi Instagram, chelito delgado19, para los que quieran conseguir boletos para ese partido. Están todos invitados, vamos a jugar los Amigos del Chelito contra Leyendas del Azul. Ah, ok. Así que se va a poner bueno. ¿Quiénes van a estar? Adelántanos. Y bueno, Chaco Jiménez ya me dijo que sí. Ok, ¿ya confirmó? Sí, ya confirmó para los Amigos del Chelito. Ricardo Osorio, John Restrepo, Cesario Victorino, Kikín me quedó en confirmar. Kikín, ya sabes. Así que, y bueno, después van los de Leyendas Azul, que bueno, tiene su equipo y ya los conocen. Así que, pero bueno, ahí me faltan varios confirmar, pero ya casi está a la lista. Chelito, por último, en una palabra, ¿cómo definirías tus pasos por Cruz Azul? Majestuoso, majestuoso. Y más allá de no haber conseguido el título, lo que yo viví en Cruz Azul fue majestuoso. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, de nada.